¡Ey! ¿Qué pasa famo y sesón y lloróines? ¡Opera mando a sándwichera PS4.5 sin potencia! ¡Perdedores! ¡Viva Fale Spencer! ¡Paaaa! ¡Madre mía amigos! ¡Madre mía amigos! Antes de empezar con el vídeo, tengo que comentaros que ya está habilitada la opción para que os hagáis miembros del canal. Todos aquellos que quieran apoyar el canal y hacerse miembros del canal, tendrán ventajas exclusivas, como que os saluda a finalizar los vídeos y otras clases de ventajas. En el último vídeo tenemos tres nuevos miembros del canal. Desde aquí muchísimas gracias, de verdad de corazón, a Se Vende Tacos por hacerte miembro nivel Xbox Team TT a Parashock que se ha hecho miembro nivel Xbox Team TT y a Bananín Tutos que se ha hecho miembro nivel Xbox Team TT Desde aquí, muchísimas gracias de verdad de corazón a los tres nuevos miembros del canal por apoyar el canal. Ahora sí, hermanos de Xbox Ahora sí, comunidad de Xbox Atentos a este vídeo porque os voy a indicar todo lo necesario para que podáis conseguir códigos gratis del Xbox y aparte podáis ganar hasta una nueva videoconsola de Xbox gracias a Cuetera y es que atentos porque he visto una mega promoción para mis hermanos de Xbox y para toda la comunidad de Xbox la cual, vale, la cual vais a poder permitir conseguir grandes premios o sea, increíbles premios como por ejemplo suscripciones del Xbox Game Pass y Ultimate pero aparte, vale, pero aparte no solamente vais a optar a conseguir estos códigos gratis del Xbox Game Pass y Ultimate sino que también vais a poder conseguir por ejemplo una fantástica Xbox Series S que sepáis que lo primero de todo voy a dejar en el link en la descripción de este vídeo dejarle un link, vale con toda la información necesaria para que podáis participar y conseguir estos códigos gratis incluso que podáis optar a conseguir la Xbox Series S y luego también fijado en los comentarios, vale y es muy pero que muy sencillo simplemente vais a tener que comprar estas galletas de esta marca vale, luego buscáis el código que está en el interior del pack en las bolsas, vale está en el interior ahí aparece un código luego, vale, vas a introducerlo en el formulario y descubres si has sido afortunado en conseguir estos meses del Xbox Game Pass y Ultimate, vale y también la Xbox Series S la verdad es que es una manera fantástica ¿no? de pues conseguir estos códigos gratis ¿no? porque realmente pues muchas veces pues compramos patatas compramos galletas y ya las compramos porque nos gustan ¿no? porque nos apetecen pues si de esta forma podemos conseguir también estos códigos gratis estas promociones pues las ha hecho mucho también por ejemplo Pringers ¿no? y sinceramente la verdad es que viene muy pero que muy bien pues para conseguir estos códigos gratis del Xbox Game Pass y Ultimate pero es que aparte es lo que os comento es que podéis conseguir aparte una Xbox Series S y eso la verdad es que es una auténtica pasada ya simplemente por esto pues merece la pena muchísimo participar ¿no? pues para conseguir estos premios que realmente son muy buenos así que recordad porque os dejaré el link en la descripción del vídeo ahí detalla toda la información todo lo que vais a necesitar y como lo que os hace falta para participar para conseguir estos códigos gratis del Xbox Game Pass y Ultimate y aparte poder también optar a la Xbox Series S que la verdad es una consola buenísima o sea sinceramente me gusta mucho la Series S la consola ¿vale? de Nueva Next 100 de Microsoft la más económica pero sinceramente es muy bonita porque es pequeña manejable la puedes transportar ¿vale? a cualquier sitio y sinceramente por eso merece mucho la pena y más si realmente pues juegas a esto y te toca ¿no? o sea sinceramente imaginaros a ese hermano de Xbox que prueba suerte en esto y le toca y es afortunado y le toca una Xbox Series S sinceramente desde aquí os mando muchísima suerte a todos los que vayáis a participar en esto espero que consigáis los mayores premios posibles tanto los códigos gratis del Xbox Game Pass y Ultimate como la fantástica Xbox Series S así que muchísima suerte a todos reventar el botón de like compartir el vídeo para que más hermanos de Xbox se entere de esta noticia y déjame en los comentarios si os ha tocado saludar a todos los miembros del canal desde aquí muchísimas gracias de verdad de corazón empezamos por Alka V F.F Noops Fabián XD Paco Piña X Prey Diego Castillo Leonardo Donovan López Emiliano Herrera Artucuo Sebastián Cruz Carlos Axel Bastres Fer Yagel Mar Máximo Skys 666 Trevor Filings Orcio Oscar López Auset Mauricio Reyes Rodrigo Edgar Acosta Azzeis Adrián Trejo Maiko Da Silva Sebastián Jara Álvaro Tuvilleja Leonardo Barrabaja García 3485 Javier Morales XX Franco XX Crack Jeremy 14 Barrabaja Oficial Eifene King GD Sebastián Morales Taichi Yagami Alberto Montero 7 Castro Ibarra Patricio Iñaki Karim López Díaz Luis Giovanni Montoya Alma En Pena 666 Sebastián Núñez El Mad 4 Pacos CBD JD FF O D JD Black Wolf Mau Jacker Barrabaja 09 Sebas Losal Doctor Primus TC Jesús Nava Ángel Cárdenas Manux Benja Gusti Duarte Don Gato González Doyef Sweeper Bechino YT Unas letras Chinas Brian Reyes Mol3 Barra Baja 08 Jorge Luis Cano José Corona Brian Alexander Luis Zotai Gum M Oscar Javier Aldair X 0 23 40 X Axel Yusen Han Animation 23 Emiliano Verdugo Alan Testigarme Cos Código Geornal Giordano Alex Gallegos Alejandro Alvarado Afu Fue Price Josh Moffert Akanalogia Senpai Kamikoro Haas José Arán Castro Leo Roldán Dani Kinga Lian Sánchez Carlos Daniel Kevin Ape Ed Rager Chireri De Las Of As Mordo Sario Si Aldiz En Prey Fernando Mostajo Adi Crack Juan JC Luis C Rodríguez C Robert Yepes Miguel Echenique Angelo Jason Victor Israel López y Gabriel Escalante Vamos J Prima T T T T T T T T Gracias.